Bueno. Tendríamos que desplazar la copa de agua, me parece. Sí, sí, sí. Bueno, ¿viste en algunos programas que toman mate ahora? Sí, podríamos. Podríamos implementarlo, ¿eh? Sí, sí, ¿por qué no? Tenemos distintos mates, ¿no es cierto? Hay gustos para todos para el mate este que tenemos acá. Este es el suyo. Ese es el mío. Este es exclusivo de Noelia Rosas. No, no, pero digo, este es este egoísta. El mate egoísta. ¿Me está tratando de egoísta? No, yo no, a usted la dijeron así, ¿no? Que toma sola. Y después este, este es el que se comparte. Ese es el mate que se comparte. Puede ser ese de calabaza, ¿no es cierto? Hay muchos mates. ¿Y por qué tenemos los mates acá arriba y estamos hablando de los mates? Porque pareciera que va a llegar a los emoticones del celular. ¿En serio? Pareciera. Algo que ha sido muy reclamado últimamente, más que nada, para el sector de Sudamérica, ¿no es cierto? Porque es una tradición. Ya, bueno, justamente este sábado fue presentado en Nueva York, en la Emojicón, el evento donde lingüistas, neurocientíficos y diseñadores se reúnen para debatir, celebrar y construir el futuro de los emoticones. Los resultados estarán en abril del año próximo y el símbolo de la bebida nacional, bien, Argentina, podría llegar a todos los dispositivos electrónicos del mundo en junio del 2017. Falta, hay que esperar un poquito más, ¿no es cierto? Para poder compartir, 2019. Para poder compartir este emoticón y en vez de mandar, ¿querés venir a tomar unos mates? ¿Querés venir? Y el emoticón, ¿no es cierto? O también cuando das una respuesta ahí contundente, toma mate. Toma mate. Ahí está. Ahí está. Toma mate para vos. Bueno, esto obviamente va a ser bien recibido en toda Latinoamérica, ¿no? Donde se toma esta bebida, donde se toma el mate. Es bebida nacional acá, no sé si en Uruguay también es bebida nacional, el mate. ¿El tereré o no? Más que nada el tereré. ¿El tereré en Uruguay o Brasil? En Uruguay son materos materos, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Y siempre está la discusión, ¿quiénes son más materos, los uruguayos o nosotros? Y acá se consume mucho más. Acá se consume mucho más. ¿Cuántos kilos de yerba se consumen anualmente, no es cierto? Bueno, yo estaba mirando que el jugador del plantel francés que salió campeón, Griezmann, habla castellano, es un enamorado de Uruguay y toma mate. Ajá. Él toma mate. Sí. Y le está compartiendo el hábito también a otros integrantes del vestuario, porque juega en Atlético de Madrid. No sé si en la selección francesa también habrá incitado o invitado mate a otros integrantes del plantel. Pero es como una bebida que se está internacionalizando. Una vez que la conocen, se van enganchando y tomando mate. También hay un... En Inglaterra me parece que hay un jugador que toma mate también en el vestuario y con vida. Y hay ingleses que toman mate. Así que puede ser, sí, bueno, me alegro. Estaría bueno, ¿no? Un emoticón del mate. ¿Y cuál sería? Vestos de plástico, la calabacita, de madera. No, yo creo que va a ser el mate calabacita. El calabacita, ¿no? El calabacita es más identificatorio nuestro, ¿no? Claro. Más criollo. Claro, más criollo o el que viene con las patitas. También. También. Sí.